Bien, vamos a utilizar la pedaleta de pie. La pedaleta de pie es esta cosa, que es muy inteligente, ¿vale? Bueno, pues os puedo ahorrar utilizar el Jumar, o es un complemento al Jumar. Así podéis utilizar el Jumar sin conexión al pie. Bien, con esto el Jumar no necesita que esté conectado al pie, porque ya la función del pie lo hace este. Pero es añadir un aparato más. Entonces, si queréis lo básico, pues eso, con un Grigri y un... Y una cinta. Con un Grigri y un Jumar, o sea, un puño, ya podéis subir y bajar. Además, con esto... Que es otra mi marabuola, ¿no? También, claro. Además, con esto no es tan importante sujetar la corda abajo, porque es el mismo pie que la sujeta para que haces placer lo que ha dado la entrada. No solo es necesario, sí. Bien, pero primero va aquí. Vale, tengo que ponerme también... Primero iba aquí. No. Vas a usar este puñol aquí. Vale. Entonces, ahora... Ah, es lo mismo, pero que en vez de las manos, en los pies. Ahora, subes también la mano y el pie, pero no están unidos por una cinta. Tienes que subir mano y pie, pero a la vez, pero no auxiliados por una cinta. Y no tengo que colgarme ni nada, ¿no? Ya puedes subir directamente. Sí, puedes subir el pie, sube el Jumar y tira, ponte de pie. Ahí está, tranquilo. Vale. Siguiente... Ay, perdón. Tranquilo. Siguiente paso. Pie y Jumar, las dos cosas a la vez, ¿eh? Las subes a la vez. Y te va a... Que te ha salido. Es la putada del esto. Ah, que hay que subir a la vez, ¿no? Las dos. Claro, claro, como hacías antes, pero con la diferencia de que ahora va a ser... Que entre las dos no están ligadas, sino que... La putada de la pedaleta es eso, que se suele salir bastante fácil si haces un movimiento brusco. Y a veces también se te va a descensar. Néjate cómo se le sube. Se le está subiendo a la pedaleta. Se le está subiendo a... A ver, sube la pierna. Sube la, súbela. Venga. Espera. 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 Cuando descense la pierna, venga, descense la pierna un poquito. Te voy a apretar esto porque... ¡Espera! ¡Coño! Que estoy intentando apretarte la... Sube un poco el pie. Ahí. Joder. Puta pedaleta. Venga, ahí, dale. Ahí, 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 ahí. Es que, coordinar manos y pines. Vamos arriba. Vale, la pedaleta es que se le ha subido al tobillo, tío. Vamos a hacer una cosa. Levanta un poco el pie. Vale. Te voy a pasar el yumar con cuerda. Vale. Vas a darme ese que tienes en la mano. No lo subas mucho, ¿eh? Súbelo un poquito para poderlo desbloquear. Bien. Pásalo primero a posición semidesbloqueo y la deslizas para abajo. Ahora, venga, ahí te la sueltas. A ver si lo tengo aquí. Muy bien, lo has conseguido. Venga, sácalo para este lado. Toma, coge este otro. Acuérdate primero por ser la cuerda. Luego pasas la cinta por tu vientre. Por la anilla de tu vientre. Y te va al pie. Mientras tanto yo te quito la pedaleta esta. Que es la... No sé por qué no funciona bien. Hay que revisarla. La otra funciona mejor. Toma, tú colócate esto. Pie derecho. Esto va en el talón. O sea, debajo del talón. ¡Ufa! ¿Esto sí que está? ¿O quién? Ah, es esto. Mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Vale, pues esa ya es la tuya. La que vas a usar tú. Lo que sí que vamos a hacer es... Vale, no subas más. Pasa al otro lado de la barandilla. Pasa al otro pie primero. Ah, vale. No, está bien. Bien, para poderte desbloquear. Esa la puedes sacar fácil. Y la otra igual tienes que subir un poquito a la barandilla. Tú verás. Sube al primer pedaño de la barandilla. Y cuando está flojo ahí, se saca fácil. Y cuando está flojo ahí, se saca fácil. Y cuando está flojo ahí, se saca fácil. Gracias. Gracias.